Bueno, y en las últimas horas el presidente envió una solicitud a los fondos privados de pensiones para que por favor regresen al país la plata, el ahorro pensional de los colombianos. David, ¿por qué está haciendo puntualmente este llamado? Johanna, buenas tardes. Pues el gobierno nacional asegura que busca proteger el ahorro pensional de los colombianos de las inversiones que mantienen estos fondos privados de pensión, principalmente en los Estados Unidos, en donde dos bancos se declararon insolventes. En el siguiente informe, los detalles. La reciente crisis financiera en los Estados Unidos, que generó la quiebra de dos bancos en este país, generó la preocupación del presidente Petro, quien hizo una solicitud para salvaguardar los ahorros e intereses de los colombianos. Le solicitó a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país. A través de este gráfico, el presidente basó su análisis y aseguró que se evidencia cómo cae permanentemente la inversión en el mercado interno e incrementa el portafolio externo. Claro, como se demostró en el año 2022, con abultadas pérdidas, que hay que tener en cuenta las señales de debilitamiento de las principales economías. Se trata del ahorro nacional y específicamente de los trabajadores. Para octubre de 2022 había pérdidas de 29 billones de pesos. Con esta petición, el presidente nuevamente abre la polémica por los fondos de pensión privados en Colombia a pocos días de la erradicación del proyecto que reformaría el sistema pensional. Bueno, desde diferentes puntos, el sector financiero asegura que los ahorros pensionales de los colombianos se encuentran seguros y que no es necesario traer este dinero de vuelta. Información a esta hora en Bogotá, David Parra, Cable Noticias.